Otra vez se está luchando, por un buen precio mejor. Los ganaderos ya están cansados, porque ya todo subió. Dicen que el kilo de las tortillas a veinte pesos llevó. La gasolina ya ni se diga, la jodida nos llevó. ¿A dónde vamos con esta crisis? Ya hasta la panza se me acabó. Nada ha quedado pa' las lombrices, porque ya el peso no me alcanzó. Ya no están gato por liebre, teniendo de lo mejor. Nuestro producto se lo revenden, haciéndose ricos dos. Ya ni la burla perdonar, la leche así se quedó. A cinco pesos de litro, y hasta mi vaca se me matió. ¿A dónde vamos con esta crisis? Ya hasta la panza se me acabó. Nada ha quedado pa' las lombrices, porque ni el peso no me alcanzó. Campesinos y ganaderos son parte de esta nación. Como en ciudades sin grandes pueblos, trabajan de uso las dos. Por eso es que siga la lucha, para un respeto mejor. Precio justo al ganadero, solo eso les pido yo. ¿A dónde vamos con esta crisis? Ya hasta la panza se me acabó. Nada ha quedado pa' las lombrices, porque ni el peso no me alcanzó. Ya con esta me despido, disculpa si te ofendí. En los altos de Jalisco, donde yo testigo fui. Y rancheros y campesinos, bajo los rayos del sol. Le estupen duro y macizo, por una vida mejor. ¿A dónde vamos con esta crisis? Ya hasta la panza se me acabó. Nada ha quedado pa' las lombrices, porque ni el peso no me alcanzó. ¿A dónde vamos con esta crisis? Ya hasta la panza se me acabó. ¿A dónde vas con esta crisis? Ya hasta la panza se me acabó. Gracias.